Hola, ¿qué tal? Soy el mago Ítalo y hoy te voy a enseñar una magia con cartas para que una chica te dé un beso en la mejilla. Es súper entretenido, es súper mágico, así que vamos a ver primero la performance. Te voy a mostrar una de las maneras como los magos encontramos una carta. ¿Te la muestro? No, es así. Toma, ponle tu nombre o un dibujito aquí. Déjala acá, mamá. Le tienes que dar un beso a la carta, a la parte de atrás. Dale un beso. Entonces, yo voy a hacer así y tú me dices cuándo me detengo. Deja la carta ahí. Listo. Tu carta es la única carta que tiene un beso tuyo. Yo la voy a encontrar, pero yo no sé cómo se siente un beso tuyo. Entonces, necesito saberlo. Dame un beso acá y yo encuentro tu carta. Listo. Entonces, yo tomo tu beso y lo lanzo ahí, a tu carta. Ya una carta aquí tiene un besito. Pero no es cualquier carta, sino que es... ¿Cómo hiciste eso? Pues vete, el besito es para mí. Entonces, tú te quedas con tu carta. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Mira, no tiene nada. No, está aquí. Aunque ya se desvaneció. Necesito otro. Para hacer este truco, sí o sí, vamos a necesitar cartas Bicycle. Pueden ser azules, pueden ser rojas, pueden ser algunas con diseño. No todas. Y ahora vas a ver por qué necesitamos cartas Bicycle. Antes de lo de las cartas Bicycle, necesitamos un sticker de un beso. Yo lo hice acá, primero. Y después lo calqué en una de estas hojas. Este es un papel autoadhesivo. Se compra en cualquier tienda de útiles escolares. Entonces, lo dibujé con plumón y lo corté. Así que si se están preguntando, ¿de dónde saco un sticker de beso? Lo hice yo. Así que lo pueden hacer ustedes también. Entonces, cartas Bicycle. ¿Por qué? Porque las cartas Bicycle tienen algo que las otras cartas no tienen. Que es esto. Venden cartas doble dorso. Entonces, eso es lo que necesitamos para esta magia. Una carta doble dorso. ¿Qué puede ser? Una roja. En este caso yo estoy usando esta. Que es doble dorso con este diseño de calaveras. Así que sí o sí, cómprate una carta doble dorso Bicycle. Y cómprate una baraja Bicycle. Estas cartas se encuentran en tiendas de magia. Tú vas a una tienda de magia y preguntas por una carta doble dorso. Y esa es la preparación. No te sirve de nada pegar una carta. Porque si pegas dos cartas van a quedar muy gruesas. Mira esta. Esta es una sola carta. No son dos cartas pegadas. Entonces, pareciera... Es una carta. Entonces, tiene que ser comprada. No la puedes hacer tú. Si la compras, si pegas dos te va a quedar muy dura la carta. Y se va a notar porque va a quedar muy gruesa. Entonces, tomas el sticker y lo pegas en un lado de la carta doble dorso. Esta carta va abajo. Preparada. Esa es toda la preparación que necesitamos. Ahora, la chica elige una carta. En este caso, el ocho de picas. Le pones su nombre. Y luego... ¿Puedes ponerle su nombre o no? Aquí lo decides tú. Y luego le dices que le dé un beso a la parte de atrás de la carta. Que la tapa así con su mano para que tú no la veas. Que le dé un beso. Y mientras haces eso, tú haces esto, esta mezcla. Que es la mezcla hindú. Y dices, mira, déjala aquí por al medio. Pum. Y la dejas. Lo que estamos haciendo ahí es dejar la carta de nosotros. Arriba de la carta de ella. Entonces, la mezcla hindú es esto. No muevo la parte de abajo. Se hace así, de esta forma. Tomo el mazo con la mano izquierda. Y luego con la mano derecha vengo. Y tomo con estos tres dedos. Medio, anular y pulgar. Ahora con la mano derecha saco un poco de cartas. Digo con la mano izquierda. Saco un poco de cartas. Y las voy dejando. Desde arriba. Entonces la parte de abajo no se mueve. Pero como lo haces rápido. Pareciera que estás mezclando la baraja. Y dices, mira, déjala aquí por al medio. Deja la carta ahí al medio. Y tú dejas todo encima. Y ahí dejas tu carta con el beso. Arriba de la carta de la chica. Ahora le dices, mira, necesito saber cómo se siente uno de tus besos. Dame un beso en la mejilla. Te da el beso. Y luego tú sacas el beso de tu mejilla. Lo lanzas a la baraja. Y miras. Hay una carta con un beso. Todo lo que está arriba lo dejas abajo. ¿Qué tenemos aquí? La carta doble dorso. Y la carta de la chica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El famosísimo doble lift. Si no sabes lo que es un doble lift. Aquí te lo enseño. Tengo un video completo enseñando cómo hacer doble lift. Y la mayoría de mis videos tiene doble lift. Así que anda a ver ese video del doble lift para que seas un experto. Y luego continúas con esto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que mostramos la carta de la chica con un doble lift. Y listo. Y ahora, obviamente, no tiene el beso. Porque la carta la dimos vuelta acá. Y queda oculta. En la parte de arriba de la baraja. Entonces, al final, tú te pones tu carta en la mejilla. La diste vuelta. Mostraste que tenía el beso. Tu carta. La tomas. Te la pones en tu mejilla. Y muestras que el beso desapareció. Y esa carta se la puedes dar como recuerdo. Para el final, acá. Se guarda. Y listo. Dejas de hacer magia. Dejas de hacer magia. Haces una sola. Y listo. Ahora, si estás en una situación en que tienes que seguir haciendo magia. Y quieres ocupar esta magia en tu rutina. Haces esto. Vienes. Cuando le regalas la carta. Tomas las cartas. Y haces un break con el pulgar. Entonces, cuando vas a guardar todo. Ahí para que se vea en la cámara. Cuando vas a guardar todo. Dejas la última carta. O sea, la primera carta. Por fuera. Y guardas todo en la baraja. Y si te piden hacer otra magia. La carta ya está escondida en esta parte de la baraja. Entonces, guardas el mazo. Y esto la dejas en el plástico. Y aquí puedes seguir haciendo más magia. Si la carta está acá. Y tú hiciste esa magia. Y quieres continuar de una con otra magia con cartas. Ya puedes hacer esto. Esta ya es otra técnica. Que se llama el empalme. Que es simplemente tomar una carta. Dejo el mazo ahí. Y me voy. Con la carta empalmada. Y aquí me voy al bolsillo. Buscar lo que sea. Que si yo voy a hacer una magia con un lápiz. Vengo. Tomo el lápiz. Dejo la carta en el bolsillo. Y saco el lápiz del bolsillo. El empalme se hace así. Tú haces un break. Y después levantas. O sea, empujas hacia adelante. Y la carta queda en tu palma. Así. Entonces te vas a tu bolsillo. Con la excusa de sacar algo. O de guardar algo. Por ejemplo, si tú usaste el plumón. Entonces el plumón está acá. Le diste la carta. Y aquí vienes. La empalmas. Y te llevas el plumón a tu bolsillo. Junto con la carta. Y así la barraja queda limpia. Sin ningún gimmick. Tú ya sabes esto. Si te gustó. Deja un like. Un comentario. Cualquier tipo de comentario. Para que el canal tenga más flujo de gente. Deja un comentario. Cualquiera. Y si quieres aprender más magia. Dale aquí a click. Porque aquí hay más videos. Y aquí. Este botón. Sirve para que te suscribas a mi canal. Para que te lleguen las notificaciones. De cuando yo suba nuevos videos de magia. Así que nos vemos. Y que alguien me lo explique.